¡Miren qué bonitos dientes! ¡Ah! La primera rana que tiene unos dientes bien bonitos. ¡Estamos pues con la doctora! Por supuesto, Maggi Sedano, bienvenida al programa. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Contenta con la música? Yo la de ahí bailando, le encanta. Jueves, jueves ya. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se siente el fin de semana! ¡Así es! Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Mira, así como esta ranita que tiene esta dentadura que es una envidia. ¡Ay, ay, ay! Vamos a hablar sobre las manchas blancas en dientes de ciduos. ¿De qué se trata eso? Porque se supone que uno debe tener los dientes blancos, pero manchas blancas. A ver, explíquenos, doctora. Bien, las manchas blancas en dientes de ciduos, más conocidos como los dientes de leche, que son nuestros peques, vienen a ser por una falta de mineralización. Es decir, los dientecitos que no tienen una buena higiene dental, empiezan a presentar estas manchas. ¿No? ¿Ya? Y sucede generalmente porque a veces nuestros pequeñitos son muy difíciles para el momento del cepillado. Eso, ¿no? A veces un poquito complicados o se olvidan también. O los cepillamos, pero de pronto comieron algo y ya estamos fritos. Exacto. Y más sucede porque las mamitas más se preocupan de repente por la higiene en las muelitas, en los molares, en la parte de atrás. Y no tanto en la parte de adelante, ¿no? Claro. Que son los dientecitos que generalmente son los que van a presentar mayores lesiones de manchas blancas. ¿Y por qué esto? Porque generalmente no alzamos el labio al momento del cepillado dental. Ajá. O tampoco no bajamos el labio inferior. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a acumular restos alimenticios y que van a ocasionar un medio ácido, que junto con las bacterias van a empezar a desmineralizar el dientecito. Entonces, cuando nosotros cepillamos a nuestro niño, o bueno, al sobrino también, si ayudamos ahí a la hermana, entonces hay que siempre levantar el labio y cepillar. Exactamente. ¿No? A ver, explíquenos. Hay que levantar el labio de nuestro pequeñito, aquí con la ayuda de nuestra modelo, ¿le rata? Y hacemos nuestro cepillado siempre barrido hacia abajo. Ajá, barrido hacia abajo. Exactamente. Alzamos el labio y el barrido hacia abajo. ¡Oh, qué especial! Y los dientecitos de abajo igual, el labio hacia abajo y el barrido hacia arriba. Así es. Ok, entonces nunca cepillarlo así. No, jamás. Exacto. Ah, ya, por algo son los dientecitos, son las cerdas del diente, del diente, del cepillo, que va a servir para poder hacer esta operación. Entonces, yo estoy aprendiendo a ver si alguien quiere, me ofrezco el niñero y vamos a cepillarlo, bebé. Ahí está, entonces, de esta forma. Nosotros también deberíamos cepillarnos así, ¿cierto? Claro, ese es el correcto cepillado, ¿no? Ajá. Es el tema de barrido. ¿Ya? El tema de barrido. Ajá. Para hacia abajo y hacia arriba, igual las molares, igual en círculos, la parte más amplia que podemos hacer, ¿no? ¿Y qué de cierto hay que debemos también cepillar las encías de vez en cuando? No, las encías no, sino que lo indicado, vamos a hablar un poquito de cepillado. Ajá. Lo indicado es que nuestro cepillito puede ingresar entre la unión de la encía y del diente, no en la encía, porque si hacemos esto, estamos lastimando. Entonces, es entre la unión de la encía y el diente, con una ligera angulación y el barrido hacia abajo. Genial. ¿Y la lengua? También, es muy importantísimo hacer la higiene de la lengua, que es con un barrido, pero suave solamente, porque si no, vamos a lastimar. Ajá, ya saben, entonces, al cepillarse los barridos y también la lengua, porque en la lengua es donde se va poniendo la placa bacteria, esa parte blanca. Exactamente, sí. A ver, aquí en la lengua, ¿cuántos tienen la lengua blanca por acá? Y por qué algunos la tienen más blanca y algunos la tienen un poco más rosadas. Es que va a depender también del consumo de los alimentos, ¿no? Cuando consumimos de repente muchos carbohidratos, vamos a tener mayor descomposición bacteriana. Entonces, si no realizamos una buena higiene adecuada, que generalmente todos los cepillitos dentales ya tienen en la parte posterior un limpiador de lengua, y si no, podemos comprar uno adicional. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros poder hacer la higiene de la lengua. Ah, qué espectacular. Entonces, ya saben cómo mantener los dientes de nuestros niños. Entonces, ¿cuál es lo recomendable para un niño? ¿Cada cuánto tiempo nosotros debemos llevarlo al dentista? Lo recomendable es que, ni bien los papis vean alguna evidencia de mancha blanca, que ya es caries en su etapa inicial. No es que solamente es una manchita inofensiva, sino ya es caries. Y estamos en el momento preciso en que podemos ayudarlos preventivamente para luego ya no llegar a que nuestras caries se vuelvan marroncitas o ya empiecen a presentar huequitos y donde el tratamiento también ya va a ser un poco más complicado, más fastidioso para ellos. Entonces, una vez que vemos alguna manchita blanca, corramos al odontopediatra para que pueda hacer el chequeo. Y si no vemos ninguna lesión, siempre debemos acudir cada seis meses al control para ver cómo están los dientecitos, para hacer la terapia de flúor, ver si la pastita y el cepillito son los indicados para él, para sus dientecitos, y hacer una dieta recomendada para la edad de ellos. Ahí, ahí. Genial. ¿Cada cuánto tiempo debemos cepillar a nuestro enano? ¿Tres veces al día o cada que comemos? Lo ideal es tres veces al día. Hay que evitar el consumo alto en azúcares, los carbohidratos también. Y si es que nuestro peque ya está muy acostumbrado a los dulces, hay que hacerlo cada después del consumo excesivo. Ya, sí. Mi sobrino ya está frito. Ya todo el tiempo lo voy a cepillar. Bueno, entonces, genial. Gracias, doctora. Pero todo el mundo, si quiere ir a su consultorio, quiere atenderse con usted, ¿dónde lo ubicamos? Nos encuentran en Gironguido 509, en el segundo piso, frente a la puerta principal del Colegio Andino. Somos especialistas en el área de odontopediatría y ortodoncia. ¡Qué genial! Entonces, nuestro peque va a estar súper cuidado y va a tener estos dientes hermosos como tiene mi rana. ¡Ay, qué envidia! ¡Qué envidia de dientes! Gracias, doctora, por haber estado con nosotros en el programa. Le esperamos en otra oportunidad para seguir hablando sobre el tema de los dientes de nuestros enanos, porque es lo más importante en ellos cuidarlos a ese edad. Exactamente. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros en el programa.